El Departamento de Justicia de Estados Unidos prohibirá a los agentes federales tener en consideración la religión, el origen nacional y la orientación sexual en sus investigaciones, poniendo fin a prácticas discriminatorias contra musulmanes y latinos. Desde el 11 de septiembre de 2001 los musulmanes se convirtieron en uno de los blancos principales de los agentes de la fuerza de seguridad en las investigaciones sobre terrorismo. El gobierno inició el programa de registro especial, lo obligó a los árabes y musulmanes a registrarse solo por su nacionalidad. Desde entonces, miles de musulmanes han sido parados por la policía y registrados sin comprobación alguna de vínculos con organizaciones terroristas. Lo mismo pasó eventualmente con los ciudadanos de procedencia latina, que a menudo llaman la atención de la policía con la suerte de que viola las normas de migración. Al mismo tiempo, la restricción ha mencionado los casos de seguridad nacional. Según la información del New York Times, la iniciativa generada por el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, es inminente, pero por el momento no ha sido anunciado oficialmente.